Hola, tu debes ser José Luis, José Manuel me dijeron José Manuel, si José Manuel, yo soy el que va a cantar en una serenata me dijeron En una serenata, pero como si se iba a hablar por los chipines y me dijeron que venían Bueno, es que no te dio el mensaje ¿Qué mensaje? Los chipines, no, güeya Y me dijeron que te vinieron a ayudar con el levante ¿Y tú quieres que no puedas llegar con eso? ¿Tú quieres que tú puedes contarle que en una canción sienta así, en una lírica buena Porque esa madre no quiere saber nada de mí Baja, baja, tranquilo, yo estoy aquí pa' apoyártelo Si no, yo no me hubiera dicho que viniera Así que vamos a bailar el ritmo, así que Suelta, 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 suelta Muere tu cinturita Cuando baila, tu cuerpo a mi mechita Quiero tocar, si tú tocarme más Ey, suena bien, me loco suena bien Así que, tú sabes, busco film y busco flow Porque esa madre ahorita no queda ahí ¿Sabes nada de mí? Así que vamos pa' allá Vamos pa' allá Ahí viene, ahí viene Ey, niña, mueve tu cinturita Y cuando baila, tu cuerpo a mi mechita Quiero tocarte y tú tocarme más Quiero amarte, mujer, tu cuerpo esprimecer Yo la cama contigo rozando tu piel Y la luna de tus besos va a volar en el cielo Y yo quiero amanecer Ajá, ¿qué se supone que es esto, Manon? Y, Ana Yance, una serenata En verdad vine a pedirte disculpa por lo que ya pasaba La universidad, soy un idiota, mis amigos también Una serenata Pero como yo estoy de código, entonces esto me traje a un regreso Pero lo que lo tomes así, Ana Yance Y supone que eso fue un entendido por yo otra persona Pero no importa, después te explico Y te trajo un libro Un libro Sí, Ana Yance, pero no es cualquier libro Es un diccionario bilingüe Bilingüe, chico Guau, bilingüe O sea, de español a inglés y de inglés a español Guau Sí, sí, es que cuando lo vi pensé muchísimo Y te dije, guau, esto me va a encantar Esto ya es súper, súper Y sí, es que Hola, ché ¿Qué tal? Este es el otro Yo te he visto el otro, ¿verdad? Sí Guau ¿Qué hermosa estás? ¿Nos vamos o estamos pa? No, no, sí, nos vamos Vamos Canta, 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 canta ¿Dónde canta? A mí así Que buen ¿Qué falta?